En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que nos ocupa a nivel país Ustedes dirán, Bel, hace como un año eso Bueno chicos, o sea, mi canal de YouTube acaba de empezar Así que ahora me tienen paciencia y me fuman hablando de temas que por ahí están un poquito Corriditos Hoy voy a presentar mi hipótesis, mi teoría Mi teoría conspirativa de que Lizardo Ponce arruinó a la faraona Les cuento de quién es la faraona Porque por ahí hay gente que vive en un tupper, estuvo en coma esta semana pasada Y se acaba de despertar y dice de qué está hablando esa piba Bueno, les cuento un poco La faraona es un youtuber argentino que arrancó A ver, el primer video que está en YouTube, su video de la faraona Es de noviembre del 2014 Es un video del diario íntimo de la faraona Pero ella venía subiendo contenido de antes Incluso si van a buscar a su canal Se van a encontrar con que hay videos en donde él se ríe de sí mismo y de sus primeros videos Porque bueno, eran como bastante graciosos Hay videos desde hace mucho, mucho tiempo Pero más o menos desde el 2014 que podemos rastrear Que él empezó haciendo humor en YouTube Y venía en Twitter también Y el humor que tiene es muy característico Porque es un tipo que está sistemáticamente riéndose de sí mismo Pero permanentemente de sí mismo Y como de sus desgracias Y que él era un personaje muy particular Entonces hay mucho contenido con su vida Con su vida anterior, con su juventud Leyendo sus videos íntimos Contando anécdotas personales Es un tipo que le ha pasado de todo Que ha viajado mucho por el mundo De hecho también mucho de su contenido es de viajes Él empezó a grabar Estuvo en Egipto, estuvo en Turquía Vivió en Oriente Vivió en todos lados Fue de acá para allá Ahora mismo está viajando por Argentina Es un tipo que sistemáticamente hace contenido Como sobre su propia vida Pero con un humor súper súper negro Muy socarrón Muy explícito Es un tipo que habla explícitamente de su sexualidad Y cuenta una narrativa muy explícita sobre su sexualidad Y cómo lo exploró desde que es chico También habla sobre su consumo de drogas Es un tipo que no tiene ningún tipo de tapujo en ese sentido Y que tiene un humor muy del orden de internet O sea del registro de internet Y acá quiero hacer una diferenciación Porque la otra persona que ven al lado de él es Lizardo Ponce Lizardo Ponce es un pibe Que viene de otro mambo Que viene el mambo de la televisión Y acá hay una diferencia transversal para mí Que hace mucho esta historia Que es los registros Lizardo Ponce tiene un registro del mainstream De la televisión Que es un registro mucho más moderado Mucho más del orden de lo moral De la corrección política De la familia Recuerden que cuando la televisión existía o no existía internet No había elección No es que yo podía ir y buscar y ver a las faraones Y si no me gusta lo sigo de largo y veo otra cosa No, en ese momento había que ver lo que salía en la tele Entonces la tele trataba de hacer contenidos Que fueran más o menos accesibles para todos Y además cuidaba mucho Que no fueran contenidos para chicos De hecho había como horario de protección al menor Esta cosa de que no hubiera contenido explícito Ni contenido para adultos Porque era una cosa que estaba para toda la familia Que estaba ahí funcionando a horarios fijos No era como internet que vos podías ir a buscar Entonces obviamente Había muchísima más corrección Y muchísima más hipocresía O sea, obviamente En el mundo de la televisión De los famosos sabemos que corre muchísima droga Por ejemplo Y en la televisión siempre se está como Ay, la droga Ay, qué espanto Ay, el repudio Porque obviamente como es algo negativo para la sociedad Tratan de reflejar eso Cuando en realidad sabemos que la gente de la televisión Es la que más consume Y los famosos son los que más consumen Pero bueno Entonces había Esto me pongo como ejemplo Porque Martín hace todo lo contrario ¿No? Hay como un corrimiento de registro Entre la televisión El mainstream de la televisión E internet Lizardo Ponce Es un chico que estudió Tengo entendido Si periodismo, comunicación Tengo entendido Que está graduado de esa carrera En Córdoba Vino a Buenos Aires Y empezó a laburar En el mainstream al toque Es un chabón que es súper hegemónico Y que además tiene mucha eficacia comunicativa Hace muy bien su laburo Y empezó a laburar en el mainstream al toque Y laburó mucho con Tinelli En la previa del show Incluso después estuvo en el cantando En el bailando En esos programas casi Tinelli Es un pibe que siempre estuvo en el mainstream Y que tiene la estética del mainstream Si ustedes van a ver en el Instagram de Lizardo Se van a encontrar Con una estética muy del orden Así de los modelos De los instagramers Súper moderados Es un pibe Con un perfil Completamente diferente Al que tiene Martín Sirio Están en dos lados opuestos De los extremos opuestos Del registro del humor Y del espectáculo Y de los planteamientos estéticos Cada uno Entonces estas dos personas Lo que ocurre es que se conocen ¿Por qué? Porque Martín Sirio Empieza a hacer un programa Como si fuera un programa de televisión Pero que salía por YouTube Que se llamaba Carolos en el bar El primer episodio de Carolos en el bar Está el 28 de julio Subido a internet El 28 de julio del 2019 Está subido el primer episodio De Carolos en el bar Que era un programa En el que se juntaban Varios de ellos Varios influencers Entre los que estaban Agustina La Paprika Que es una influencer Que la amamos Una genia total Estaba Lizardo Ponce Estaba Pablo Agustín Que es un youtuber Súper famoso de Argentina Y la faragona ¿Sí? Y siempre llegaban un invitado En este episodio Creo que está Con Sofí Morandi Empezamos este programa Empezó a funcionar Empezó a funcionar Hasta ahí Todo bien Lo que empezó a pasar Fue que Lizardo Empezó a tomar Cada vez más Y más Y más Protagonismo Y la faragona Se empezó a vincular Muy cercanamente Con Lizardo A tener mucho feeling Y le empezó a dar Cada vez más espacio Cada vez más espacio Cada vez más espacio Y eso empezó A incordiar Al resto del equipo Y sobre todo A Pablo Agustín Con Pablo Agustín Se había instalado Incluso Que tenían como Un romance Entre ellos Había como Lo que se dice Un ship Entre ellos Pero parecía Que él había empezado A incordiar Que participara Tanto a Lizardo Acá vemos un episodio De Carlos en el bar Del 8 de septiembre De 2019 En donde pasa lo siguiente Viene hablando La faragona Y Lizardo Te gusta Pichetto Me gusta un poco Un poco Avís a que me gusta La gente grande Estoy hablando Martín No me dejan hablar Cállense ¿Qué hace con Lizardo? Liz, habla Todo lo que quieras No, pero yo la envío Una boleta Con tu cara Y yo digo Fantasias en algún momento Pablo Agustín Ya estaba seco En ese momento Y de hecho Este es el último episodio De Carlos en el bar En el que él participa Si ustedes van a ver A los comentarios de la gente Los vamos a ver acá Empiezan a decir Amo a Pablo Reboleando los ojos Amo sus caras Coincido con lo que dice Pablo en su insta ¿Por qué? Porque Pablo dio declaraciones Cuando se fue del programa No es culpa de nadie Pero el formato mutó Acá están hablando De que él se fue Efectivamente del programa Minuto 3.43 La cara de Pablo Cuando habla Lizardo Realmente quiere escuchar a Pablo Yo soy el Pablo De mi círculo de amigos ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué? Porque a Pablo Agustín No se lo dejaba hablar El formato Era un formato De muchos griteríos De todos pisándose Y metiéndose entre ellos Y por ahí Pablo tenía Otra personalidad Era más Más tranqui Y no se podía meter En las comparticiones El chabón empezaba a hablar Y lo cortaban Era realmente insostenible Yo me acuerdo que lo dejé a ver Porque era bien incómodo Realmente se empezó A poner muy problemático El vínculo Del público De la faraona Con Lizardo Ya el público De la faraona Le empezaba a decir A la faraona Lizardo Hay algo raro Y empezó Como un meme Saquen a Lizardo En esa época Era un meme Porque la gente le ponía Saquen a Lizardo No lo quiero Lizardo Que pensaba Lizardo O sea realmente El fandom de la faraona Empezaba a incordiarse Con Lizardo Ponce Y para mí Esa es una de las primeras señales Que la faraona No escuchó Cuando tu público Te está diciendo Bueno Por ahí Hay que escucharlo La cosa es que Tanto incordió A Pablo Agustín Que se terminó Yendo al programa Y me dijeron Que la audiencia Que tengo con Moreno Bueno chicos O sea Que es público conocimiento Que Pablo Agustín No va a estar más encargado En el bar La verdad que posta Es una lástima Porque Lo vivimos todos De otra forma Yo que sé Y ese día particular Grabamos cuatro videos Hubo pausas en el medio Entre invitado y invitado Y bla bla Y nunca se planteó Todo lo que se vio Las incomodidades Y todo eso Y la verdad que uno Cuando está filmando Es como que no está No puedes pensar Atención a todo eso Tipo yo tampoco No es que vengo De la tele Y estoy acostumbrado A no sé No es que vengo De la tele Eso lo quiero recalcar Porque es algo Que para mí Es clave Es clave Que él viene de otro lado El moderador Para mí siempre Es como El espíritu De carroso De cualquier video Tipo Martina Celestina Entre estas dos famosas Etcétera Para mí el espíritu Es Estamos todos ventilando Cagándonos de risa Súper relajados O sea Obviamente ya sé Que en esta vida No se vio eso Pero digo Ese es el espíritu Yo ahora que veo los videos Más críticamente O sea Leyendo todos los comentarios Y todo eso Porque a mí también Me cuesta mucho Verlo tan de afu... Leyendo todos los comentarios Esto es lo que les decía La gente Le decía sistemáticamente Che Esto está raro Acá Él creía Que el problema Era Pablo Agustín Todavía La cosa es que llega A la Argentina El coronavirus Y se pica todo Cuarentena total Nos encierran a todas Nuestras casas Como a todo el planeta Y entonces Estábamos todos encerrados Nos sabíamos que hacer Estábamos con el aire cambiado Y empiezan a hacerse Vivos de Instagram Salían vivo Con Janina de la Torre Donde hacía una especie De show de en vivo Que se llamaba Janardos En donde estaba él Con Janina de la Torre Hablando de chusmerillos Las cosas que habían pasado En el espectáculo Alguna pavada Jugaban al Tutti Frutti Hablaban con la gente Y esos vivos tuvieron Muchísima repercusión Y también salía en vivo Con la faraona Con Masako Martín Sirio Y con Santi Maratea Eran como los tres Que estaban sistemáticamente En vivo Pero Lizardo Iba como orquestando todo Y llevando invitados Que se yo Estos vivos llegaban A 50.000 espectadores O sea Era una locura En ese momento Nos parecía normal Pero hoy por hoy Ustedes piensen En la audiencia Que tiene un vivo Cualquiera Incluso un streaming De los más famosos Y nadie llega a esos números O sea Es realmente una locura Lo que estaba haciendo Y lo que empezó a pasar Es que obviamente Martín Sirio Se empezó a masificar ¿Por qué? Porque Lizardo Lo llevó a todo un público Que por ahí No lo conocía O no tenía tanta relación Con el contenido Que él hacía Que es el público De Janina Latorre ¿Quién es Janina Latorre? Janina Latorre Es una periodista argentina De espectáculo Que se dedica al espectáculo A sus meridos Y ese tipo de cosas Y es una persona Que tiene una personalidad Muy efusiva Muy explosiva Y que siempre Se está como peleando Y yendo al choque mal Si vos buscas Janina Latorre En internet En Google Y aparece Janina Latorre Dura con Mariana Calabro Janina Latorre Dura con Horacio Cavac Janina Latorre Dura con Martín McLini Janina Latorre Dura con No sé Contra Pampita Janina Latorre O sea Con todos los famosos Janina Latorre Se ha peleado Acá encontramos más Janina Latorre Sin piedad Contra Horacio Cavac O sea Janina Latorre Se peleó Con medio país Es sistemático Janina Latorre Tiene como ese perfil Muy alto Muy de discusión Y el público que tiene Es un público Muy de chusmerío Y etc Ese público Que es el de Janina Que es el de la televisión Es el que empezó a mirar Hacia la faraona Y que era como Muy gracioso verlos A ellos juntos Eso se empezó a inflar La faraona Empezó a ser más popular Y empezó a ser vivos Con diferentes famosos Y acá encontramos Un vivo por ejemplo Con Nati J Con Emilia Mernes Es alguien famoso De la tele Perdón No sé No la conozco mucho Con Steffi Dembe Y Guido Pela Con Damián En un momento Se instaló como un romance Que había con el ganador De un concurso de cocina Acá a Argentina O sea Con Jime Acardi Con toda gente De la televisión O sea Martín Sirio Empezó a hacerse masivo Y a trabajar mucho Con gente de la televisión Y acá Es donde para mí Empieza el problema La gente de la televisión Está acostumbrada A un registro De humor Y a un registro De lo que Se puede bancar Que es diferente Al registro De internet Hasta que un día Se terminó De pudrir Todo Y el 15 De octubre Vino el Faraonagedón Y se pudrió Todo Ustedes se acuerdan Que yo el video anterior En el elegante Les mostré al D.P El D.P El cantante de cumbia Bueno El D.P Tiene algunas posiciones Políticas Con las que La faraona no acuerda Y yo tampoco Y él Se estaban como Enfrentando Y la faraona Lo acusó al D.P De ser un desagradable Porque algunas De sus letras De las cumbias Que canta el D.P Tienen contenido Muy explícito Sobre sexo Y menores de edad La verdad Es esa Y como Es realmente Incómoda Algunas letras Son muy incómodas Y la faraona Lo salió a correr Al D.P Con estas letras Muy explícitas Que tiene Él en sus canciones Titulada El tema de El D.P Que hace Apología del abuso De menores Que ahora vamos a escuchar Pesadito el título ¿Eh? ¿Y saben por qué? O sea, no me gusta Obviamente que salga esto Pero sí me gusta Que se le saque la careta A esta gente Doble moral Como el D.P Que a mí me barrió En Twitter Cuando mostré Los pelos de la chota ¿Se acuerdan? Alto quilombo Nada Mostré los pelos de la chota Pero por lo menos No me cojo pibos de 15 años 15 años Ya cumplió Hace poquito Lo voy a sacar Porque me lo saca De copyright Pero dice 15 años Ya cumplió Hace poquito Que fiestita Que le hicimos Los pibitos Con una Nada Una cosa Como de una Una situación De abuso A una menor de edad Entonces Martín Sirio Hace estas historias Y el D.P Le contesta Con un carpetazo Que lo tiró Muy lejos Que fue este No los voy a leer En voz alta Por las dudas Porque dicen Cualquier barbaridad Y no sería mi idea Que me levanten El El video Por decir Por decirlo En voz alta Así que Por las dudas No lo voy a leer Pero les voy a mostrar Así grande Para que lo podamos ver Entre todos Muchos que ya lo ven Conocer Los tweets que puligo En los que hace Comentarios Extremadamente desagradables Sobre el abuso A menores Obviamente Lo hace en clave de humor Que no le hace gracia A nadie O sea Yo no me río Ahora Ni tampoco me río Esto en el 2011 No es gracioso Es súper desagradable Pero hay mucha gente Que sí se ríe de esto Mucha gente Incluso que canceló La faraona Que sí se ríe de esto Y de cosas peores Pero además La faraona En ese momento Quería molestar Quería llamar la atención O sea Era lo único que le importaba A él quería ser famoso Que lo dijo muchas veces Incluso se lo lee En sus videos íntimos Él estaba obsesionado Con ser famoso Era lo único que le importaba Bueno Y acá lo que pasó Fue que obviamente Todos los medios de comunicación Se hicieron eco Se hicieron eco De estas barbaridades Que dijo Martín Y se empezó Una cancelación masiva Donde todo el mundo dijo ¿Qué? Pero claro Lo que pasó Fue que muchísimo De su público Lo había ganado Ese último tiempo Por los vivos Con este señor Entonces era mucho público De la tele Mucho público Que de ninguna manera Iba a poder entender Que esto Estaba en el contexto En el que estaba Que es Twitter En el 2011 Que era un asco Que sigue siendo un asco Twitter Vaya yo casi no lo uso Porque es realmente Muy insagradable Y era un contexto Primero de internet Donde el humor Es mucho más fuerte Y segundo De Twitter Donde se decía Cualquier barbaridad Entonces no había Un entendimiento general De todo esto A la gente le pareció Un espanto Con razón Pero lo que pasó Fue que Sus amigos Que lo habían llevado A su popularidad máxima Y en este caso Esta persona en particular Que es Lizardo Lejos de salir a decir Ay bueno chicos La verdad no es barbaridad Lo que dijo Pero tampoco exageren Y que siga de largo No dijeron nada Se trató Los medios de comunicación De una manera muy polémica Y el chabón Terminó totalmente expuesto Con la gente Agrediéndolo Agrediéndolo Por las calles Diciendo de cualquier barbaridad Todo el mundo Abandonándolo Exo de seguidores Parecía que el chabón Había que prenderlo fuego En la plaza pública Y la cosa es que Bueno Después de que pasó Un tiempo De esa cancelación Él salió a hablar Martín salió a hablar Y a decir A los que le habían soltado La mano y que se yo Hizo un vivo Hizo perdón Un video en YouTube Y después hizo un streaming En donde hablaba un poco De eso De los que le habían soltado La mano Y en el que daba a entender Que en realidad Había gente que no era Tan amiga de él Que no eran tan amigos Que era medio Una puesta en escena Bueno Yo acá Me voy a las pruebas Me remito Tengo los vivos De cuando ellos salían En vivo todo el tiempo En la cuarentena Miren la cantidad De vivos que tengo acá Ya no sé ni lo que tengo Tengo un vivo En donde ellos Están hablando Y Martín Había empezado a salir Con un chabón Que era de los medios De comunicación Y que Aparentemente Lo conocía a Lizardo Y que le dice Lo siguiente ¿Qué? Tener cuidado Tener cuidado con A quienes elegís Como amigos A Liz Esta pat... Lizardo No se me voy a permitir Ya lo sabes Qué estás en el pelo Qué estás en el sorprendido Lizardo Es un metepúa Mucho jajaja Mucho jajaja Pero al final Para Una Vengo del Futuro El chabón No estaba tan equivocado Miren este otro vivo No pues voy a llorar Pero gracias Este vivo Que le voy a mostrar En relación a que ellos Dicen que no eran Él dice que no eran tan amigos Seguro Hablamos juntos Que ahora conmigo Hablamos lo que haga falta La verdad Y ahí yo ya arranco A visitar Cuatro minutos Beso Beso amigo Y siempre estás amigo Siempre A las cinco A las tres A las siete No verme Totalmente sostenido la vela A las seis de la mañana Lizardo Hola Bastante cercano Para hacer que no son amigos La cosa es que Lizardo Le soltó la mano Completamente a chabón Nunca salió a decir nada Del tema de la cancelación Nunca salió a aclarar nada Decir Che déjenlo de bardear No Nada Nunca salió a decir nada En el momento En el momento en el que Le dejó de servir Dijo Este besito Es para vos Y si ustedes lo piensan No es la primera vez Que Lizardo Hace esto O sea En su momento Los más fanáticos Se van a acordar Que lo shippeaban Con Pablo Agustín Es decir Parecía que había Una relación amorosa Con Pablo Agustín Y cuando le dejó de funcionar Él le cortó el vivo No sé si se acuerdan Que Pablo Agustín Se enojó muchísimo con él Luego se reconciliaron Estaban en vivo Yarina Torre Empezó a hablar muy mal de él En ningún momento lo paró Después lo sacó del vivo Y lo descartó completamente A Pablo Agustín Lo mismo hizo con Naya Aguada Era todo Jijijijajaja Hasta que no le divirtió más La mandó a mudar a Naya Aguada Se empezó a burlar de ella Y nunca más se habló De Naya Aguada O sea No es la primera vez Que Lizardo Descarta a personas Que ya no le sirven O sea Evidentemente El chabón Tiene un código televisivo Que es el de cuidar Su imagen Y el de que Todo lo que le convenga Viene Y lo que no le conviene Adiós Bye Parle más del tema La verdad A mí me parece Medio cruel Y entiendo que Muchos de los problemas Que tuvo a la faraona Tienen que ver Con Lizardo En su vida Y que mucha gente Se lo dijo Se lo dijeron sus fans Se lo dijeron chicos Con los que él salía Se lo dijo A Pablo Agustín Se lo dijo medio mundo Y la faraona No hizo caso Y el precio Que tuvo que pagar Fue medio alto ¿Tuvo la culpa Lizardo de la cancelación De la faraona? No La culpa de la faraona La tiene Perdón La culpa la tiene la faraona Que dijo Cualquier barra basada Pero sí Que es un poco Lo que dice él En un video Si hubieran actuado Diferente Sus amigos Hubieran salido A decir Che Bueno Ya fue Hubiera sido Muy diferente Recepción de la gente Igual nada Ustedes déjenme en comentarios Que opinan Si lo que estoy diciendo Estoy sentido Si es una gilada Si ustedes son fans De la faraona Para fans Si son Lizardo fans Llanardos Lo que sean Me ponen like Dislike Me comentan Que capa Me comentan Que boluda Me comparten Y nada Les quiero mucho Se pueden suscribir Adiós Hasta el próximo capítulo Adiós